150 familias están aisladas por la caída de cuatro puentes en Cotopaxi. El río Quindigua se desbordó. Sectores de Guayaquil y Durán se inundaron por el desbordamiento del río Guayas y el estero Salado. Esto pese a que no llovió anoche. La oposición entregará hoy mismo el pedido de juicio político contra el presidente Lazo tras modificar un artículo equivocado. Otro revés judicial para el expresidente Lenín Moreno. Hoy fue rechazado un nuevo pedido para evitar que se presente ante la Corte de Justicia cada 15 días por el caso Sinoidro. Los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia se convirtieron en una plaga. El problema podría llegar al Ecuador. Un informe especial de Ecoavisa. Sicarios dispararon contra el auto de la directora de la cárcel de Mujeres de Esmeraldas. Ella quedó herida y dos de sus familiares murieron. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Televistazo junto a ustedes con las noticias destacadas. Gaby. Hola, Estefi. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con los estragos del invierno en el país. Impacto invernal. En el cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, 150 familias quedaron aisladas en la parroquia de Pucayacu a causa de puentes destruidos por el desbordamiento de ríos. Patricio Viera nos cuenta más. Desde hace ocho días las lluvias torrenciales no cesan en la parroquia Pucayacu del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi. Las precipitaciones duran hasta siete horas por día, lo que ha provocado el desbordamiento del río Quindigua, que a su vez arrasó con cuatro puentes en esa zona, uno de estos en el Naranjal, una de las comunidades más golpeadas por el temporal. Para llegar hasta aquí hay que recorrer dos horas y superar algunos obstáculos. Los habitantes han colocado un tronco para cruzar el río. Patricia Espín es agricultora de la zona y afirma que desde que se desplomó la estructura quedó aislada y tiene pérdidas económicas de unos 200 dólares diariamente, ya que no puede sacar sus productos. Lo que es verde, yuca, leche, eso es algo grave porque de eso se vive. Este sector afectado también es conocido por su gran producción ganadera y ahora los animales no pueden ser transportados para su venta. De aquí sale ganado vacuno, ¿no es cierto?, para los mercados de La Maná, Quevedo, Guayaquil, La Tacunga, alrededor de unas 300 cabezas de ganado semanales que se comercializan en la feria de Pucayacu. Mientras que las personas que viven en las riberas del río, como Fausto Ortega, de 70 años, siguen preocupados por las lluvias, pues temen que la corriente se lleve sus casas. Las noches no se puede dormir con el miedo que se baje el río por la carretera, como los otros años. Además de la comunidad del Naranjal, hay otras zonas de la parroquia Pucayaco afectadas. Tenemos alrededor de unas 150 familias aisladas, son varias comunidades. El recinto Guadual, que en este momento se encuentran haciendo una minga para rehabilitar la vía con maquinaria del gobierno parroquial. Tenemos problemas en el recinto Sandomo, que también está aislado totalmente, el recinto Chualó. Según la gobernación de Cotopaxi, en total son nueve los puentes que han colapsado en todo el cantón La Maná. Por el momento todavía no hay cifras concretas de los kilómetros de vías dañadas, pues con cada lluvia, una carretera más queda afectada. En Santo Domingo de los Áchilas, también el invierno provocó alerta. La intensa lluvia ocasionó que el río Blanco se desborde en el sector de Ayuriquín, por lo que las alarmas de prevención se encendieron en la localidad y el riesgo de inundación alertó a los pobladores. Amenaza de inundación o desbordamiento del río Blanco. Mantenga el centro para posible evacuación. Varias vías se inundaron y según las autoridades de gestión de riesgos, el nivel del agua alcanzó 3.27 metros esta mañana. Y anoche sectores del centro y suburbio de Guayaquil se inundaron debido a un aguaje que provocó que el río Guaya se desborde. Y a pesar de que el nivel del agua ya bajó, habitantes resultaron afectados por la cantidad de líquido que ingresó a sus viviendas. Diego Cuenca nos informa que aún las autoridades no han cuantificado cuántos son los sitios perjudicados. Con dificultad, los carros circularon por la avenida Malecón Simón Bolívar. La calle estaba llena de agua. Eso provocó un intenso tráfico vehicular y que los ciudadanos no puedan caminar por esa zona del centro de Guayaquil. La inundación esa vez no fue por la lluvia, sino porque cerca de las 7 de la noche se desbordó el río Guayas a causa de un aguaje. Las autoridades municipales aún no han cuantificado los sectores afectados. Pero en nuestro recorrido registramos que el agua cubrió el norte, centro y suroeste. Ahí algunos habitantes del sector Cisne 2 no podían salir de sus casas en la mañana de ese miércoles. El aguaje es fuerte. Yo me, todito, se me entró el agua y me, aquí no es por la gente que me vinieron a apoyar, oiga, todas mis cosas se me dañaron ahí. Ella es Eugenia Uribe. Tuvo que construir un muro al ingreso de su vivienda para evitar que el agua entre. Una medida que replicaron varios vecinos. Sin embargo, la pequeña estructura no evitó que el líquido ingrese, pues vive a dos cuadras del estero salado, que también se desbordó. El problema se agrava porque las alcantarillas están tapadas. Que lo limpien, que limpien los alcantarillados, que lo destapen, porque solamente vienen por momento, nada más a hacerlo, que vienen a revisar medio, medio y de ahí se olvidan. Este fenómeno ocurre por la marea alta, que subió hasta cinco metros sobre el nivel del mar, cubriendo los barrios populares como el de Rubén Villacreces, que junto a sus hijos tuvo que sacar los muebles, y otros enseres que se mojaron en la calle 14 y 19 de agosto. Lo mismo padecen sus vecinos del suburbio. Termina de secar porque se inundó el agua. ¿Hasta dónde llegó el agua? Hasta la rodilla más o menos. Ya yo tengo 70 y pico de años. No he subido, sí. Y primera vez que subí bien alta la marea. Luego de al menos 12 horas, el agua bajó, y en la ciudad todo circuló con normalidad, como la avenida Malecón, que luce seca. Pero según el INOCARE, el aguaje seguirá hasta ese sábado, mientras recién esta tarde el COE cantonal se reunirá para evaluar las afectaciones. Ahora, temas políticos. El CAL devolvió a los proponentes la solicitud de juicio político contra el presidente de la República para su corrección. Patricia Díaz nos tiene un informe sobre esta decisión y la reacción de los asambleístas que buscan interpelar al jefe de Estado. Después de una reconsideración, el Consejo de Administración Legislativa se echó para atrás en la admisión a trámite de la solicitud de juicio político contra el presidente de la República. Eso ocurrió la noche de ayer. Y devolvió el documento a los proponentes para que corrijan errores. Entre ellos, que se actualice la tipificación de los delitos con los que se acusa el jefe de Estado, en este caso, concusión y peculado, que se utilicen los que están vigentes al momento. El presidente de la legislatura defendió la decisión del CAL mientras, desde el oficialismo, se cuestiona lo actuado. La ley orgánica de la función legislativa que permite la reconsideración en una próxima sesión, que fue la sesión de ayer, y que permite también que se mande a completar en el caso de que no se cumpla con algún requisito. Y aquí es absolutamente distinto lo que se planteó. La motivación presentada por el asambleísta Darwin Pereira pues se refería a una corrección. Del lado de los proponentes se anuncia que buscarán entregar nuevamente el documento este mismo día, miércoles. Están trabajando en aquello... Esperamos que el CAL se acione el día de mañana y lo remita de manera inmediata a la Corte Constitucional. No se ha anunciado la hora en la que se entregaría nuevamente este documento. De todas formas, según la ley, ellos, los proponentes, tienen tres días para hacerlo. Y el Consejo Político del Movimiento Pachacútic se encuentra reunido en Quito. Son más de 60 dirigentes de todo el país que analizan la posición que asumirán sus asambleístas frente al juicio político al presidente Guillermo Lazo. Paul Romero ahora con el informe. Los dirigentes del Movimiento Pachacútic acudieron la mañana de este miércoles a la reunión del Consejo Político en Quito. Son 65 delegados de todas las provincias que definirán la postura que tomará Pachacútic sobre el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Y los 23 compañeros asambleístas de la bancada del Movimiento Pachacútic estarán con lo que decida el Consejo Político de hoy día. Algunos integrantes de este movimiento consideran que la solicitud de juicio político presentada por los legisladores de oposición al gobierno tiene falencias. En este caso no podemos enjuiciar a un presidente por artículos erróneos y equivocados que se han planteado en el juicio político. A esta reunión asistió la vicepresidenta de la CONAIE, Confederación Indígena, que la semana pasada decidió movilizarse para presionar a la Corte Constitucional el día que los magistrados traten el dictamen de admisibilidad. Esperemos que la Corte Constitucional sea coherente con el pedido del pueblo que no solamente digan que la CONAIE que esté encabezando o que estemos siendo afines con otros partidos políticos favoreciendo a otras personas. Movilización de la que no participarán varios dirigentes de Pachacútic. No, nosotros no vamos a movilizar. La Corte tiene suficiente potestad como institución de la justicia para con su autonomía hacer las reglas correspondientes. Calificar o no, eso depende de la Corte. Y nosotros cumpliremos de acuerdo al procedimiento constituido legal. En las próximas horas, esta organización, clave a la hora de contar los votos para una eventual censura y destitución del presidente, anunciará su decisión. La suerte del expresidente Lenín Moreno, quien vive en Paraguay y no regresó al país para cumplir con su medida de presentación, se decide en la Corte Nacional de Justicia. En el lugar está Jacqueline Rodas con los detalles de la resolución judicial. El juez Mauricio Espinosa rechazó el pedido de revisión de medida cautelar planteado por el expresidente de la República, Lenín Moreno, procesado en el caso Sinoidro. Con ello, queda vigente la presentación periódica cada 15 días aquí en Ecuador en la Corte Nacional de Justicia. Desde la Fiscalía han informado que ahora lo que corresponde es pedir una certificación aquí en la Corte por el primer incumplimiento debido a que Lenín Moreno debía venir y firmar su presentación el pasado lunes. Ahora le dictarán prisión preventiva y se convertirá en prófugo. El juez tampoco accedió a revisar las medidas de su hija Irina Moreno, de su esposa Rocío González y de su hermano Guillermo Moreno. Sí lo hizo para dos procesados. Conto Patiño, el dueño de Recorsa, para quien amplió el plazo de presentación periódica, ahora deberá hacerlo una vez cada mes. Y también de un familiar político de Conto Patiño que pidió revisar sus medidas respecto de sus bienes. Es la decisión que se conoció hoy aquí en la Corte Nacional de Justicia. Y de su lado, el expresidente Moreno reaccionó en su cuenta de Twitter, asegura que está en indefensión y que se le pedía acatar algo imposible privilegiando un show mediático. Vamos a una pausa y al regresar hay consternación en el Guasmo Sur de Guayaquil y por el asesinato de tres hermanos. Ellos conversaban con otro hombre que también murió baleado. También un informe especial sobre la situación en Colombia debido a la gran cantidad de hipopótamos y su acelerada reproducción. El capricho del narcotraficante Pablo Escobar generó un problema ambiental. No puedes estar juntos. Si ustedes creen que enterarme que Nacho era mi hermano era fuerte, pues no saben lo que viene. ¡Que fue la camisa! Venganza. La justicia tarda, pero llega. Celos. Ella es una moja muerta. Traición. La única broma pesada ha sido nuestro matrimonio. En la segunda de... ¡Nacho! Segunda temporada, hoy, 9 de la noche. Ponte en movimiento con la marca líder del país. Ven por tu Kia Sonet con panel digital deportivo, radio táctil, barras de techo, aros de aluminio, RIN 16 y sensor de luces automático. Llévatelo en cuotas desde 297 dólares. Incluye mantenimientos de por vida solo por este mes. Aprovecha los saldos 2023 con entrega inmediata y beneficios irrepetibles. Kia, un movimiento que inspira. Soy Juan. Estudio Derecho en línea en la UPS. Así puedo combinar mi vida laboral, personal y académica. Mi vocación y mi sueño están en las mejores manos. Conoce nuestra oferta en www.ups.edu.es. Más que formar profesionales, transformamos vidas. Yo recomiendo a mis pacientes Pago Bitsolar porque es más que un protector. Te protege de los rayos UVA y UVB. Nutre con sus vitaminas A y E. E hidrata gracias a sus recondicionadores de piel. Dentro y fuera de casa a mi familia la protejo con Vago Bits. Porque protege, nutre e hidrata. La luz de los focos y pantallas también me pueden dañar. Por eso uso Vago Bits. Me protege, nutre e hidrata. Es más que un protector porque me protege, nutre e hidrata. Conoce un sol dentro y fuera de casa. Vago Bitsolar es más que un protector. Protege, nutre e hidrata. Con la calidad y confianza de Vago. Gracias a nuestra historia, entendimos el valor de la palabra. Gracias a ti, entendimos que el compromiso es importante. Por eso estamos firmes contigo, para ser el mejor banco. Firmes con los militares que sirven al país. Firmes con el empresario que genera empleo. Firmes con las mujeres que creen en sí mismas. Firmes con los colaboradores que impulsan el banco. Firmes para ser más cercanos, más humanos. BGR. Firmes contigo. No dejes pasar más tiempo para aliviar ese severo dolor de cabeza. Alivialo a tiempo con Aspirin Advance. Aspirina más un potencializador para aliviar severos dolores de cabeza y asociados a migraña. Aspirin Advance. Para un gran dolor, alivio a tiempo. Aspirina más un potencializador para aliviar severos de cabeza y asociados a migraña. La directora de la cárcel de Mujeres de Esmeralda se resultó herida, esto tras un atentado en el que dos de sus acompañantes fueron asesinados. Ante los reiterados ataques armados contra funcionarios de los centros de privación de libertad, además de amenazas a miembros policiales y militares, el gobierno adquirió 94 vehículos para su protección, pero que en algunos casos aún deben blindarse. José Carlos Alvarado nos relata qué otras medidas se toman para la seguridad de los directores. El hecho ocurrió cerca de las siete y media de la noche de este martes en el sector de San Martín de Porres Bajo, en la ciudad de Esmeraldas. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra un vehículo en el que iban cinco ocupantes, entre ellos la directora de la cárcel de Mujeres de Esmeraldas, Marianela Valencia y dos familiares. La funcionaria resultó herida, pero su ex cuñado y su sobrina fallecieron tras recibir los impactos de bala. Las otras dos acompañantes de Valencia también sufrieron lesiones. La funcionaria tiene una herida en su brazo, pero se encuentra estable. Pese a que solicitamos una entrevista a varios de sus funcionarios durante la mañana de este miércoles. En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores indicó que rechaza enérgicamente el repudiable atentado en contra de la directora del Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas número uno. Además señaló que los actos violentos no detendrán el trabajo emprendido por el gobierno nacional, por la gobernanza, el control y la seguridad en los centros de privación de libertad a escala nacional. En los últimos meses varios directores de cárceles han sido blancos de ataques por parte de las bandas criminales, como el que ocurrió en Quito en diciembre de 2022 en el que asesinaron a Santiago Loza, director del reclusorio El Inca, y también el atentado en el que resultó herida la titular de la cárcel de mujeres en Guayaquil a inicios de marzo de este año. Para enfrentar estas amenazas el gobierno entregó 94 vehículos para proteger a miembros de la policía, Fuerzas Armadas y SNAI. 28 de ellos iban para esta última institución. Pero hasta el cierre de este reporte su director no confirmó si ya las recibieron o si se inició el proceso para blindarlas. El ministro del Interior indicó que aún se trabaja en eso. Hay una planificación y las primeras en blindarse obviamente son las del SNAI, pero eso es cuestión de horas y ya estarán operativas para sus directores. Entiendo que ellos están generando también el tema de adquisición de chalecos, de chalecos 360 de dispositivos que la ley les faculta. Mientras tanto las autoridades avanzan para conocer quién dio la orden del ataque armado contra la directora de la cárcel de Esmeraldas. Y hay preocupación entre médicos y pacientes del Hospital del Ministerio de Salud. Enrique Garcés aseguran que deben esperar para ser operados porque no hay insumos para las intervenciones quirúrgicas. ¿Y qué dicen las autoridades sobre esto? Carla Delgado nos cuenta. Entre los pacientes del Hospital Enrique Garcés de Quito hay preocupación. Señalan que uno de los requisitos para ser intervenidos quirúrgicamente es que cuenten con insumos y medicamentos, si no deben volver a sus casas con la dolencia. Esto a pesar de ser un hospital público. Tengo que comprar, como usted puede ver, aquí tengo todo, las mentiras, los hilos, las agujas, esto que no sepa qué, las medias, todo esto, y estas cosas de acá y hasta las tripas de los suerdos. Los familiares afirman que les toca solventar de cualquier forma los gastos para que puedan ser operados lo más pronto. También el personal de la salud lidia a diario con estas carencias, según señala una médico que trabaja desde hace varios años en esta casa de salud. Y quien pidió que protejamos su identidad por miedo a represalias. No se les interviene, es porque lastimosamente en el hospital hay máquinas de anestesia dañadas, hay mesas de quirófano dañadas, hay insumos que no hay, por ejemplo, trócares para lo que es cirugías generales, no hay trócares, no hay guantes, no hay hilos para suturar. Pero de este hospital no es la primera vez que hay denuncias. Incluso hace unos meses los médicos salieron a protestar por lo mismo. La directora médica del hospital reconoce que hay inconvenientes. No estoy diciendo que yo tenga un abastecimiento del 100% y que la gente no tenga que adquirir, lo tiene que adquirir Carla, lo tengo que decir. Pero es porque yo tengo actualmente un abastecimiento del 63%, que como institución estamos haciendo la gestión para poder avanzar, lo estamos haciendo. El presupuesto para insumos y medicamentos para este hospital es de más de 3 millones de dólares. La Plaga de Hipopótamos Colombia enfrenta un problema que crece sin control y que tiene en riesgo al ecosistema del río Magdalena que atraviesa de sur a norte al país cafetalero. Manadas de hipopótamos se reproducen y se estima que unas 70 crías nacen al año. Si no se actúa hasta el 2034, podrían contabilizarse 1.400 de estos animales. Se trata de un problema heredado del narcotraficante Pablo Escobar. Hernán Higuera nos cuenta cómo el capricho de un narco hace 40 años, hoy se ha convertido en una amenaza ambiental que incluso podría llegar al Ecuador. Esta es la Hacienda Nápoles. Hoy es un zoológico. Antes era el centro de operaciones del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Está ubicada a 1.200 kilómetros de Quito y tras su fachada tiene el epicentro de un grave problema ambiental para Colombia, la Plaga de Hipopótamos. Solo contarlos es difícil, porque son animales que permanecen en el agua, no se ven todos inmediatamente. El capricho de Pablo Escobar empezó con tres ejemplares y hoy se asume que son 160, pero hay un subregistro. Estos mamíferos se salieron de las 3.000 hectáreas de la Hacienda Nápoles y encontraron la cuenca del río Magdalena. Se han alejado hacia el norte unos 370 kilómetros. Ya están cerca del poblado de Barranca Bermeja. No tienen depredadores naturales y se reproducen con rapidez. Científicos y ambientalistas están preocupados. Si hay 140 hipopótamos en este momento, si la mitad son hembras, entonces estamos teniendo alrededor de la posibilidad de tener cerca de 60, 70 hipopótamos nuevos cada año. La revista Biological Conservation en este mapa pinta en rojo y amarillo la muy alta y alta probabilidad de invasión en los próximos años. Si la situación continúa como está, para el 2034 calculan 1.400 hipopótamos en zonas de Colombia sin descartar que puedan cruzar fronteras. En clima de 35 grados, en lagos artificiales, se los encuentra en plácido descanso refundidos en el agua. Así pasan durante el día. Un animal de estos puede pesar de una a cuatro toneladas. Miden aproximadamente un metro sesenta de alto y hasta cinco metros de largo. Su comportamiento es impredecible. Son territoriales y pueden atacar cuando se sienten invadidos. Además, pueden atropellar a una persona a 50 kilómetros por hora o matar de una sola mordida. Hay registros de ataques a pescadores y habitantes de zonas rurales cercanas. Su presencia ha desplazado aves y animales nativos. Defecan en el agua y lo contaminan todo. Bueno, vamos a buscar en la noche porque nos dijeron que en la noche estos animales suelen salir a comer, a pastar, ¿no? Sí, por las noches que ellos salen a comer, sí. ¿Son violentos o no? Pues, sí los molestan. Con cierto temor hacemos el safari nocturno y ahí están las corpulentas bestias. Devorarán antes de que se ponga el sol entre 50 y 70 kilos de pasto. Su tamaño es impresionante. Se mueven en manadas. A más de terminar con el ecosistema generan otros problemas de subsistencia. John tiene 100 vacas flacas. Y como él, miles de campesinos en Antioquia temen la pérdida del alimento para las 23 millones de cabezas de ganado en esta región de Colombia. Control. Hombre, decir, ah, bueno, ¿para qué? Para el destino de uno que mantiene. Pero no hay un control de esos animales. El Estado colombiano poco ha podido hacer. Organizaciones científicas y académicas, como se ve, han intentado esterilizar al menos 30 hembras al año sin conseguirlo, por costos. Cada procedimiento cuesta unos 20 millones de pesos o el equivalente a unos 5 mil dólares, por ejemplar. Ante esa imposibilidad hay dos salidas. Sacrificarlos o donarlos. Sobre esto último hay interés de un zoológico en Ecuador. Lo veremos en nuestro siguiente reportaje. Mañana. Vienen constantemente por ahí cada 3, cada 4 días, salen manaditas de 3, de 5, de 7. Por las calles así, literal. Y habiendo gente por ahí, niños de todo ahí andando. Los turistas se entretienen mucho con ellos. La plaga de hipopótamos. Hipopótamos. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche. Aquí, en Ecuavisa. Y ahora vamos a una pausa y al regresar con tanqueros o pozos, habitantes de más de 60 barrios de la Concordia, buscan obtener agua debido a que la tubería matriz se dañó por el colapso del río Blanco en Santo Domingo de Los Áchilas. Más noticias a esta hora. Tras el asesinato múltiple en una cooperativa en el Guasmo Sur, se conoce que las víctimas no tenían antecedentes penales y que 3 de los 4 fallecidos eran hermanos. Los habitantes de ese sector de Guayaquil están consternados por este hecho violento. Bessy Granja trae el informe. Las velas encendidas en el piso son parte de las huellas de la tragedia. Cuatro personas fueron asesinadas en este inmueble ubicado en la cooperativa Marta Bucarán Roldós, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Se cree que las víctimas estaban conversando en el portal de la casa cuando sujetos los atacaron, mientras hay versiones de que los sicarios ingresaron por la fuerza al domicilio. Lo cierto es que los vecinos lamentan que estos jóvenes, que no pasan de más de 20 años y a quienes vieron crecer, fallecieran de esta forma. Sí, los conozco desde pequeños. Muchachos criados aquí toda la vida. Son jóvenes. A uno nomás no lo conocía, pero a los otros sí, que son muchachos que se han criado aquí. Tres de las víctimas de este ataque eran hermanos. Sus padres no estaban justo en el momento porque son oriundos de Naranjal y visitaban a sus suegros cerca de este inmueble. También un amigo de la familia fue baleado durante este sicariato. El coronel Marcelo Castillo, jefe del Distrito Sur, explica que los sicarios iban tras el visitante y que los tres hermanos son víctimas colaterales. Un ciudadano, un blanco que ha estado en un grupo delictivo organizado, a pesar que tiene conocimiento que ha sido objeto de amenazas de muerte, se pone a alivar al interior de un inmueble, trata de prender una huida y es por ello que es abatido en la parte exterior. Se presume que este caso está relacionado a dos hechos ocurridos también en el Guasmo. Una detención policial del sábado que desencadenó en el ataque con Granada contra una unidad de policía comunitaria ocurrido este martes. Entre 2022 y 2023, los asesinatos en el Guasmo Sur se triplicaron, alcanzando los 101 casos. Asimismo, 12 kilos de droga han sido incautados en este sector, uno de los más peligrosos del puerto principal y un estigma que le pesa a sus habitantes. A veces los taxis no nos quieren ni traer del centro, porque uno les dice Guasmo y ya se espantan. Al menos 350 mil personas viven en esta zona de la ciudad. Tenemos más información. Más de 60 barrios de la Concordia, en Santo Domingo de los Sáchilas, están sin el servicio de agua potable debido a la crecida del río Blanco que provocó la caída de un puente. El colapso de esta estructura causó severos daños en la tubería que provee de agua a la comunidad. Tenemos un informe con imágenes de Saracay TV. El colapso del puente sobre el río Blanco que conecta a Pichincha con Santo Domingo de los Sáchilas también provocó problemas en la distribución del agua potable en la cabecera cantonal de la Concordia, afectando a cerca de 30 mil habitantes que se quedaron sin el servicio, pues la caída de la estructura ocasionó daños en la tubería matriz que provee del líquido a las viviendas. Técnicos del municipio acudieron al lugar. Estamos haciendo una inspección ahora que ya el agua ha bajado un poco debido a la alta creciente por la intensidad de las lluvias. Se ha socavado justamente una de las bases. Eso ha ido arrastrando las dos bases que son también parte del sostén de la tubería. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es el levantamiento topográfico para con eso hacer un estudio previo. Son más de 60 barrios los afectados. Nadie se ha acercado a preguntarnos si necesitamos agua o tenemos alguna necesidad. Ante esta situación, quienes mantenían sus pozos de agua se están abasteciendo de esa manera hasta que la emergencia sea superada. Y ayudan también a quienes no cuentan con el líquido. Lo bueno es que yo tengo agua en el pozo y comparto con mis vecinas y digamos que por aquí no ha pasado ni un tanquero. Ante la emergencia, el municipio de La Concordia dispuso el fin de semana la entrega de líquido a través de tanqueros. Y para ello se crearon cuatro rutas. Pero la demanda es tan alta que este martes, por ejemplo, los tanqueros no alcanzaron a cubrir los 14 barrios agendados. Mientras tanto, los habitantes se abastecen con botellones de agua o buscan otras alternativas para realizar sus actividades, como lavar la ropa en el río y bañarse allí, como se hacía antiguamente. Las motos eléctricas se han convertido en un peligro andante. Vehículos que se han proliferado desde la pandemia, convirtiéndose en una opción de movilidad a bajo costo. Pero en Guayaquil, a falta de una ordenanza municipal específica, la Agencia de Tránsito Municipal no lleva un registro de cuántas motos eléctricas hay en la ciudad. Fernando Terranova constató una amplia lista de infracciones de estos vehículos en el centro del puerto principal. Junio de 2022, dos mujeres que circulaban en una moto eléctrica por el centro de Guayaquil fueron arrolladas por un bus. Una de ellas falleció. En enero de este año, una conductora que llevaba 12 estudiantes en uno de estos vehículos, también llamados scooters, circulaba por la ciudadela Los Álamos, cuando uno de los pequeños se cayó a la calzada. En el centro de Guayaquil, las motos eléctricas son utilizadas principalmente por personas que se dedican a la mensajería, al delivery, pero el problema radica en que muchas veces se trepan a la vereda, circulan por allí, poniendo en riesgo a los peatones. Por ejemplo, yo tengo que estar a cuatro ojos cuando ando conduciendo porque estas motos son silenciosas. Entonces, medio los topa y por allá van a dar. Y ahí viene un accidente. ¿Usted cuida carros aquí? Sí. Oiga, veo que las motos eléctricas se trepan en la vereda. ¿Siempre es así? Mayormente sí. ¿Para evitar el tráfico? Ajá, exactamente. Uno les llama la atención y ellos no hacen caso. ¿No hay quien sanción? No. La ATM admite que no tienen registro de estas motos. Las que están matriculadas son las motos lineales eléctricas, que son alrededor de 51 motos que están matriculadas, pero son motos lineales. Si usted me habla de las motos pequeñas eléctricas, esas motos todavía no están registradas aquí en Guayaquil. Desde el municipio sostienen que sí hay una ordenanza que regula el uso de bicicletas y vehículos de micromovilidad y que en virtud de ese documento se puede sancionar las infracciones cometidas. La concejal de oposición Lidice Aldaz asegura que varias veces ha pedido que se reforme la ordenanza y se incluya un apartado sobre motos eléctricas, aunque sin éxito. Por lo menos unas cinco veces hemos hablado de este tema. Debería ser una ordenanza que incluso se pueda trabajar como trabajamos en algún momento la que tenía que ver con la circulación de las motos, con la misma gobernación, la ATM, con la aduana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que regularizarse desde el ingreso de estas motos del extranjero a Guayaquil y al Ecuador. Desde la mayoría social cristiana en el Consejo Municipal reconocen que la ordenanza vigente requiere una reforma, aunque no han trazado plazos para actualizarla. Pero como van los tiempos, el tema ya le correspondería a la administración entrante. Mientras tanto, estas motos siguen circulando por la urbe, poniendo en riesgo a peatones y demás conductores.